Gracias. Gracias, Fernando. Gracias a todos aquí y muy especialmente a los organizadores por invitarme a algo que en principio me es un poco ajeno, que es el tema de la cultura material. No muy ajeno, no sé de otro tipo de cultura que no sea material, eso en principio. Voy a hablar de libros y voy a hablar de libros como objetos. Esto no es una invención mía, desde hace mucho tiempo la historia de la cultura escrita nos ha enseñado que los libros son objetos y que solo en su objetividad pueden ser estudiados y aprendidos como objetos históricos. Yo lo voy a utilizar en mi charla en un sentido bien preciso. Los libros o manuscritos de los que voy a hablar, que por otro lado son bastante conocidos, evocan para nosotros o nos permiten estudiar un tema que es fundamental, que es cómo en la España moderna el árabe no es solo un problema de constitución, de una cuestión de alteridad o identidad, sino que es básicamente el objeto de un nuevo saber. ¿Cómo se constituye el árabe o lo árabe como objeto de un nuevo saber? Saber que es lingüístico pero también es histórico. Y este saber se constituye o podemos acceder a él a través de las prácticas concretas eruditas que nos revelan el uso y factura de los manuscritos en concreto, de los libros en concreto. No voy a hablar de piezas que se encuentran en este museo, pero casi. Yo creo que haciendo un agujero aquí podemos acceder a los Butrón, a los manuscritos de la Biblioteca Nacional de los que le voy a hablar, algunos de los cuales, insisto, son conocidos. De todas formas, por hacer una pequeña concesión al tema de la cultura material, voy a hilvanar un poco este discurso sobre la constitución de un saber de tipo orientalista, voy a poner en paralelo con la historia del desciframiento y descubrimiento de la cultura material árabe en la España moderna, y en concreto con el problema de descifrar las inscripciones árabes en los monumentos andalusíes. Voy a poner ejemplos que, de una manera no muy sistemática, intentan ilustrar el hecho de que estamos tanto en el tema de la gramática como en el tema del desciframiento de inscripciones árabes, en el tema de la arqueología, estamos en un mismo campo de conocimiento y que ambos problemas son aprendidos en un mismo gesto de creación de una disciplina. Este que les muestro aquí, en primer lugar, es un manuscrito bien conocido. Es el llamado cuaderno de trabajo de Alonso del Castillo. Alonso del Castillo fue un morisco granadino que estuvo activo en la segunda mitad del siglo XVI. Conocemos muy bien su figura por un bello libro que le dedicó el padre Cabanelas, aparte de trabajos posteriores. Y este manuscrito en concreto es un manuscrito misceláneo, en cierto modo es inaprehensible, porque contiene romanzamiento de cartas diplomáticas del norte de Marruecos, contiene ejercicios gramaticales, contiene colecciones de poemas y de refranes en árabe, contiene parte de los trabajos que Alonso del Castillo llevó a cabo para la Inquisición, en el que decía, por ejemplo, estos libros de Morisco no valen nada porque son libros religiosos. Y contiene también esto que les muestro, que es el primer intento sistemático de traducir las inscripciones árabes de la Alhambra. Esa es una parte. Bueno, pueden ustedes seguir la transcripción que él hace de las inscripciones, se va indicando dónde se sitúan en la Alhambra estas inscripciones y las va romanceando. Lo que me interesa de este libro, que es un libro complejo y que aunque es conocido no ha sido trabajado con el detalle que merece, es que Alonso del Castillo, y este libro, para mí significa un ejemplo de cómo, no de cómo está trabajando un Morisco sobre la cultura árabe, sino de cómo un tipo de cultura árabe es integrada en las formas de conocimiento y de disciplinares del humanismo castellano, del humanismo europeo. De hecho, este manuscrito no es propiamente solo un manuscrito árabe, sino que es un manuscrito en el que Alonso del Castillo está integrando lo que él sabía de árabe dentro de esquemas gramaticales, retóricos y formales que son propios del humanismo. Como les digo, las prácticas del escrito son prácticas que nos ilustran sobre el mundo intelectual de quien las produce. Estos escritos marginales, las explicaciones en las glosas, las explicaciones en los márgenes, el uso de, por ejemplo, de conceptos retóricos clásicos, son una prueba de que Alonso del Castillo estaba introduciendo ese saber que él tenía en un mundo que no era, digamos, el de un Morisco. Le digo esto porque seguramente no es la forma adecuada de tratar la figura de Alonso del Castillo como la de un Morisco, sino como la de alguien que está trabajando en la integración del pasado árabe en una lógica de anticuarianismo. De hecho, el propio Alonso del Castillo decía a sí mismo que él había aprendido árabe, sabía árabe por haber nacido por ser Morisco, pero que realmente su saber árabe culto lo había aprendido en la universidad. Él establece una separación neta entre lo que él sabía de árabe dialectal y el saber árabe aprendido en una universidad y, por lo tanto, captado con los mecanismos propios del saber humanista. Pero también quería ponerle esta imagen en concreto, este manuscrito, porque es un ejemplo de cómo en él se encuentran una de las primeras formas en las que una inscripción árabe intenta ser reproducida y traducida. Aquí, no sé si pueden leer ustedes bien lo que dice, que de Fregenal de la Sierra, que por cierto era el lugar de donde había nacido Ariel Montano, que de Fregenal de la Sierra, que eran unos señores que habían traído esta inscripción y que si podían, estos caracteres, que si él podía reproducirlos, si él podía entenderlos. Dice, están en una piedra que está en un edificio antiguo, dice Alonso del Castillo. Este no es un ejemplo único en un tiempo en el que, como por ejemplo, siguiendo el ejemplo conocido de Ambroso de Morales, se estaba recuperando las inscripciones antiguas y se estaban recuperando las inscripciones latinas antiguas. El ejemplo de Alonso del Castillo en esta página muestra cómo hay un intento también de empezar a comprender y a integrar el pasado andalusí dentro de una lógica de ilustración del pasado. Alonso del Castillo es famoso, en otras cosas, porque participó en la primera tanda de intentos de desciframiento y de traducción y interpretación del fraude de los libros de plomo del Sacromonte. No voy a entrar ahí en este tema, que es un tema complejo, pero sería refirme al Sacromonte, porque el Sacromonte es un punto central de constitución de un saber. Los sacriados del Sacromonte pusieron a toda una generación de frente al problema de cuál es el papel que el pasado musulmán, el pasado andalusí desempeñaba en la historia de España y cuál era su papel fundamentalmente dentro de una historia sagrada, que es la que representa el Sacromonte. Los esfuerzos hechos dentro del Sacromonte por integrar esa cultura se muestran en buena medida en sus intentos por constituir un saber en torno al árabe. El Sacromonte es un centro fundamental de concentración de materiales que en el siglo XVI en España se usaban para aprender árabe. Aquí les he puesto un ejemplo que tiene cierto interés porque es un léxico producido para entender los términos árabes de los plomos de Sacromonte, pero con la particularidad, como ustedes ven, de que las letras árabes no están unidas entre sí. Lo ha hecho alguien que parece no saber mucho árabe y que ha puesto las letras separadas. Sin embargo, de todo este inicio balbuciente intento de comprensión de los libros de plomo se pasa a un intento mucho más complejo. El que tienen aquí es un manuscrito que está en la Biblioteca Nacional. Fue a partir de un manuscrito también misceláneo. Este manuscrito, este manuscrito para otros del Weimach, en el mismo lugar de producción, fue estudiado hace unos años por Luce López Baral y Rima Iversen, que creyeron que se trataba de un ejemplar de la yurrumilla de la Universidad de Salamanca con el que había estudiado árabe en San Juan de la Cruz. Bueno, gracias a un estudio reciente de Isabel Boyano y de Patricia Sati, Isabel Boyano está allí. Sabemos que esto es un error. Este manuscrito es un manuscrito que se está producido en el entorno del Sacromonte y Granada. Y es un manuscrito misceláneo. Les he puesto aquí unas páginas para que vean el tipo de saber como una especie de puzzle que va integrando distintas piezas diversas en una misma lógica. Esto es un libro impreso en Italia. La yurrumía es una obra clásica de aprendizaje del árabe. Fue muy conocida en Europa. Es un manual simplemente que permite aprender árabe a un nivel inicial. Ibenada Yurrum fue un lingüista norteafricano. La obra de Ibenada Yurrum fue muy conocida en Europa, como les digo. Conoció traducciones latinas, conoció impresiones. Esta es una impresión en Italia. Y sobre el libro comprado en Italia, en el Sacromonte, como ven ustedes, acometen este tipo de operaciones que constituyen, en este caso, los comentarios al margen y la traducción interlineal palabra por palabra, que son de las técnicas más básicas, pero también más eficaces y usadas a la hora de intentar integrar todo este conocimiento. En estos manuscritos, ven ustedes que también hay una traducción al castellano de la yurrumía, producida también en el Sacromonte. Por el estudio que les he hecho Isabel Bullano y Patricia Sánchez, conocemos muy bien algunas de las manos que intervienen en la realización de este manuscrito. En esa nota marginal se puede identificar, por ejemplo, la mano de don Pedro de Castro, el arzobispo de Granada, que él mismo era un gran helenista, bueno, gran helenista. Un helenista aficionado con bastante nivel. Digo esto porque es una cuestión importante. Las técnicas de trabajo con los manuscritos griegos son las mismas técnicas de trabajo que usaba don Pedro de Castro con los manuscritos árabes. Y con este que tienen ustedes aquí, que pueden identificar muy claramente como un manuscrito de aprendizaje del árabe, lleno de notas que demuestran, por un lado, el interés de don Pedro de Castro en aprender árabe, pero también su intento de control de la traducción, porque él quería que la traducción de los plomos no fuese solamente respondiese a una fidelidad al original árabe, sino que fuese también teológicamente apta para sus propias ideas. Entre esas manos está la de don Pedro de Castro, pero también conocemos la de otros. Diego de Burrea, en otros puntos de Estado Belio, en fin. Hay varios traductores cuyas manos conocemos y que trabajaron a la limón produciendo ese tipo de material que, como ven ustedes, es un material por su propia naturaleza misceláneo, que es difícil aprender, digamos, en un solo discurso, porque son notas, ensayo de conjugación, de derivación, explicación de palabras, léxicos, etc. En todo caso, lo que quiero que se queden es con la idea de que se está constituyendo un saber determinado y que, como reza el título del artículo de Isabel y de Patricia, al que he aludido, aquí lo que tenemos es una biblioteca en los márgenes. Lo que hace don Pedro de Castro es acompañar este aprendizaje del árabe con un conjunto de referencias eruditas que van creando el marco de comprensión en el que el conocimiento del árabe debe ser situado. Un marco de comprensión que, por supuesto, alude a la historia sagrada del Sacromonte, al papel de la lándula en la historia de España, etc. Y que, por supuesto, no es un saber aislado, es un saber que se hace conforme a las herramientas del saber filológico y erudito de la época. Les he puesto otro ejemplo aquí, también de la bahía del Sacromonte, donde ven ustedes las mismas técnicas, los mismos glosas marginales, explicaciones. Hay muchísimos papeles en este respecto. No quiero equivocarme si este papel pertenece a la mano de Gurmendi o no, pero en todo caso, por ejemplo, hay muchos papeles de este tipo en los que Gurmendi interviene. Gurmendi es la primera persona que vio los papeles de Muley Zidane cuando su biblioteca fue capturada por corsarios y llegó al Escorial. Como saben ustedes, la biblioteca de Muley Zidane constituye el principal fondo de manuscritos árabes de las bibliotecas curiales. La primera persona que lo vio fue Gurmendi, y Gurmendi estuvo trabajando también con papeles del Sacromonte. Tengo un pequeño salto a este manuscrito de un historiador erudito de principios del siglo XVII, Martín Ximena Jurado. Es un manuscrito que está aquí en la Bílteca Nacional. Y es un manuscrito sobre Antiguidades de Jaén. Martín Ximena Jurado es un erudito que trabajó como secretario de Baltasar, Moscos y Sandoval. Y como es, bueno, es la historia más complicada porque, como saben ustedes, el cardenal Moscos estuvo involucrado en forma decisiva en otro descubrimiento fantástico que fue de los santos de Arjona. Pero bueno, le pongo este ejemplo para enseñarles gráficamente esta captura anticuaria del pasado andalusí. Como ven ustedes, Martín Ximena Jurado estaba muy interesado en la catalogación de las monedas antiguas de Jaén. Leído un manuscrito es interesante porque se puede reconstruir el círculo de amistades y de relaciones eruditas que tenía él y la gente con la que se intercambiaba monedas, inscripciones, etc. Por ejemplo, por ahí aparece Martín Vázquez Siruela que le pasa una moneda, etc. Ven ustedes el intento de captura, de reproducción de una inscripción árabe. Esta es más interesante. El texto aquí dice Esta piedra arábiga es una talla de mármol blanco. Está en Baeza, en casa de don Francisco de Mescua, Valdivia. Dicen que es el epitafio de Mole y Jeque. Junto con él fueron también traídas de África a esta casa estas de la Goleta que están allí en Baeza, en la plazola de Valdivia, junto a Santi Espiritus. Interpretó esta inscripción el padre Pedro Manjón de la Compañía de Jesús en esta manera. Y ven ustedes que está en un intento de traducción. Ven ustedes que hemos dado un paso adelante con respecto al ejemplo de unas décadas antes de Alonso del Castillo. Esta comunidad de eruditos en la que está acabo de citar a Martín Vázquez Siruela. Vázquez Siruela es un personaje central también en el intercambio de antigüedades andaluzas y aparece en el centro de otro tipo de comunicaciones también que tienen que ver con la historia de la geografía árabe en Andalucía, con la historia de las antigüedades árabes. Él, por ejemplo, recibe algún tipo de reproducción de inscripciones árabes, como les he dicho. Es importante también el tipo de personas que hace la traducción, porque efectivamente es un problema complejo. Obviamente, el ejemplo más claro que hay en ese sentido y más conocido es el de Rodrigo Caro, que es la persona que hace un primer intento de reconstrucción de las inscripciones árabes de Sevilla. Aunque, como saben, en su libro no aparece esta reproducción de las propias inscripciones, al estilo que haría Ambroso de Morales, entre las cosas. No voy a detenerme en este ejemplo de Rodrigo Caro. Como le digo, mi narración narrativa es un poco ilvanando pequeños detalles de cosas. Tampoco voy a entrar en esta gramática que he puesto aquí porque constituye un hito. Es una gramática árabe que está manuscrita en la Biblioteca del Hospital de Granada que nosotros, digo nosotros, me refiero a la Universidad de García Arenal, a mí mismo y a Patricia Sánchez, al que he citado y que está trabajando sobre estos materiales, hemos identificado como una gramática obra de Marcos Dobellio. Marcos Dobellio era un traductor kurdo que llegó a España en 1610. Había sido profesor en la Sapienza de Roma antes, profesor de árabe. Había sido profesor de árabe del príncipe Federico Chessy, que, como saben ustedes, fue el fundador de los Vincéis y uno de los mecenas de Galileo. No tengo tiempo de espallarme en qué medida Galileo estaba relacionado con esta historia de los traductores españoles, los traductores de árabe españoles. Simplemente quiero señalar esta gramática, no voy a entrar en ella porque es prácticamente, si es verdad que la atribución es correcta, la atribución de Dobellio es una gramática que se podía situar en un momento cercano al de la edición de la primera gramática de Arpenius, la gran gramática árabe de Arpenius, que estaba llamada a ser la gramática árabe canónica en la Europa moderna. Y esto me permite hacer un comentario. Si pueden ustedes estar paralelo entre esta gramática que está manuscrita en España y la gramática impresa en Leiden por Arpenius, o si se fijan ustedes en el ejemplo anterior que he puesto de cómo en el Sacromonte están comprando libros impresos en Europa para ellos mismos reconstruir su propio saber, hay una reflexión muy simple que hacer ahí. En España la relectura del pasado musulmán en esta época, la relectura erudita, se hace en buena medida a través del orientalismo europeo. Es imposible entender cómo España, los españoles, los solitarios españoles, conectan y resignifican el propio pasado andalusí y se teniendo en cuenta lo que se estaba produciendo en el orientalismo europeo. Los libros que se imprimían en Europa, en España no se imprimían en libros, pero en Europa sí, como saben ustedes, de sobra. Los problemas que planteaba el orientalismo europeo, los problemas que... no los problemas, el tipo de saber derivado de la colección de libros orientales en Europa, lo que pasa con la Biblioteca Vaticana, lo que pasa con los libros de Leiden, lo que pasa en Inglaterra con los libros de Pocock, en fin, es una relectura, como insisto, que no puede ser entendida sino a través de la pertenencia de España a una república de las letras europea y a través de lo que significa, lo que produce el orientalismo europeo. Y creo que esto es fundamental, no podemos entender esta historia de otra manera. Siempre con sus matices. Dobellio era una persona que trajo una inmensa biblioteca, inmensa en tiempos de la época, biblioteca árabe de Oriente. Él cuenta con su biblioteca. Él intentó irse a Inglaterra y cuenta los libros que tenía. Es una biblioteca excepcional en el marco europeo. Dobellio era una persona que tenía un background oriental árabe, a diferencia de otros autores como Alonso del Castillo. Queda por entender en qué medida esta gramática responde a una tradición gramatical árabe frente a otras como la de Erpenio, que integran en buena medida la lengua árabe en formas de pensamiento lingüístico europeo. Es un problema que debe ser tratado en profundidad a la larga, pero que tiene mucho que ver con cómo la recepción o el conocimiento de lenguas orientales influye en la forma de pensamiento lingüístico europeo y viceversa. Permítanme que dé un pequeño salto en el tiempo. Esto es una imagen que se puede encontrar en los papeles del conde de Campomanes en la Fundación Universitaria Española. Campomanes, es inútil que yo les diga a ustedes quién es, es una figura fundamental de la ilustración española, político y también erudito. Él fue director de la Academia de la Historia y desde allí impulsó proyectos importantes también en todo el arabismo. Uno de los que impulsó, de los que fue mentor, fue de la gran catalogación de manuscritos árabes de la Biblioteca de las Coreas a cargo de Miguel Casil. Un libro de Gil lleva el nombre de Campomanes, un helenista en el poder. Vuelve a salir del helenismo y vuelve a salir esta doble circunstancia, composición, dualidad, erudita, en un personaje aquí en Campomanes que a la vez que helenista fue arabista. Ahí me han interesado en principio los papeles que produjo Campomanes estudiando árabe. Campomanes estudió árabe con Miguel Casiri, este monje maronita que vino de Oriente, casi prácticamente desde la llegada de Miguel Casiri a Madrid, desde 1748. Él estudió árabe con Casiri y otro colega suyo, José Carbonell y Fogasa, que es otra figura importante de la ilustración española y que además fue profesor de griego del propio Campomanes. Es decir, en el mismo ambiente intelectual estaban aprendiendo griego, árabe y ambos con Casiri. He escrito hace poco un artículo sobre cómo aprendió árabe Campomanes porque de nuevo se trata de papeles complejos, misceláneos en los que hay todo tipo de materiales diversos. Hay redacciones, traducciones inversas, hay léxicos, hay ensayos de redacción. Aquí les he puesto un ejemplo de una composición en la que ustedes pueden ver la composición latina, la caligrafía vacilante de Campomanes y debajo la caligrafía más segura del propio Casiri. En mi artículo he llegado a la conclusión de que las técnicas de aprendizaje del árabe en este pequeño grupo que por otro lado tiene mucha proyección porque el colega de Campomanes, José Carbón y Fogasa, que luego acabó en Cádiz siendo una de las manos derechas de Jorge Juan, produjo sus materiales de aprendizaje del árabe que también están aquí en la Biblioteca Nacional Butrón mediante. Esta forma de aprendizaje del árabe remite a técnicas bien conocidas en el contexto del aprendizaje de lenguas no orientales y de lenguas extranjeras en la Europa de la época. Aquí pueden reconocer también y ver la dificultad que tiene enfrentarse a este tipo de materiales que a menudo reflejan lo que hacemos todos los que hemos aprendido árabe u otra lengua escribir obsesivamente palabras repetirla escribir tu propio nombre en árabe etc. No voy a entrar en el detalle del estudio de estos papeles pero sí decirles que en estos mismos papeles en este mismo entorno está también alguno de los primeros intentos que conocemos de aprehensión de nuevo de intentar el desciframiento de las inscripciones árabes de la península como ven aquí hay un abezario cúfico que está justo en este bloque de papeles en los que Campo Manes estaba aprendiendo a ver sabemos que desde la rara que hay en la historia se impulsó un 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 proyecto para descifrar para catalogar y traducir las inscripciones árabes también las monedas el núcleo está aquí el núcleo de este aprendizaje está en este pequeño grupo en el que Casiri y Campo Manes estaban aprendiendo árabe juntos aquí bueno está se ha dado la vuelta pero pueden ustedes ver si hacen un poco de creciente imaginación pueden ustedes ver la firma de Casiri y de Rodríguez Campo Manes en este intento de reproducción de una inscripción árabe voy a entrar más en detalle en cómo interpretar la gran cantidad de papeles por ejemplo que están en el archivo de Campo Manes dentro de un proyecto erudito global también cómo relacionar este tipo de prácticas eruditas orientalistas con las prácticas eruditas de un helenista es el mismo caso que don Pedro de Castro entre el siglo XVI y el siglo XVIII que se produce creo y esto no haya sido o no lo conocemos bien todavía es un proceso que aún nos queda por estudiar se produce un intento de construir un tipo de saber con el cual aprender el árabe el árabe de una forma amplia no solo la lengua árabe sino también reintegrar la historia de España y reintegrar en la historia de España el pasado de Andalusia y eso se hace con herramientas que son propiamente las de la erudición orientalista creemos que esta erudición orientalista desempeña un papel central en el desarrollo del pensamiento crítico español no he citado un nombre que a mi opinión es central que es el Marqués de Mondejar pero el Marqués de Mondejar el gran novator histórico de español del siglo XVII es una persona profundamente interesada por cuestiones centrales como por ejemplo la cronología ara el desciframiento de la cronología ara creemos que este proceso que he intentado de una forma muy liviana y a golpe de ejemplo mostrarles de creación o de integración del mundo árabe en un contexto en el contexto de recomposición de los saberes eruditos y de creación de una nueva disciplina y una disciplina además que está relacionada con la actividad de la República de Letras a la escala europea es decir la creación de una comunidad científica que estaba también en esta época muy preocupada por el conocimiento de las lenguas orientales y que también para ella tenía un papel central en el desarrollo de cuestiones fundamentales que atañen a la historia sagrada historia profana al orden lingüístico al orden de las lenguas en el mundo en general a una Europa que empezaba a descubrir de manera global otras civilizaciones otra gente otros mundos otras lenguas e integrarlas en un esquema de saber universal España como digo forma parte con sus particularidades de este gran movimiento y aquí lo que les he puesto es un pequeño ejemplo en el que con los materiales más simples de construcción de saber como son los lingüísticos se intenta descifrar también una cuestión fundamental como la de entender el pasado de los monumentos árabes españoles y aquí lo dejo muchas gracias Muchas gracias Fernando en esta mesa en el fondo me he hecho un recorrido de la graduación creo que era una de las cuestiones importantes de la red el juntarnos 12 y más des que trabajamos temas vinculados con el islam desde muchos puntos de vista la historia historia del arte arqueología literatura y ver como ciertas ideas aparecen reaparecen se reutilizan o toman distintos significados a través de la historia de ese uso de esculturas de antigüedad clásica los astrolabios como el mundo moderno se le toma a través de la lectura del tema del tema de Alfonso X el interés para la astronomía y para llegar a esta enseñanza del árabe un tema que es muy recurrente que trabajamos incluso pintura cuando encontramos estas pseudoescripciones árabes que nos llaman por de cabeza se les dice algo o no dice algo o por qué aparece esto aquí si es algo decorativo o tiene un significado más allá así que son muchos temas las hebreas hay pseudoescripciones hebreas también también las hay que no